Y retomamos las noticias que acontecen en nuestro país y es que debido al aumento de accidentes de fiestas de fin de año, médicos de la red hospitalaria deben utilizar más unidades de sangre, ante ello invitan a la población a acercarse a los bancos de sangre y realizar una donación que puede salvar muchas vidas. Cada unidad de sangre puede salvar la vida de tres personas, comenta Carlos Soto, director del Hospital Roosevelt. Soto dice que a la fecha cuentan con suficientes unidades para atender los accidentes de fin de semana, pero la cantidad de personas que realizan su donación voluntaria ha disminuido, por lo que se pone en riesgo el abastecimiento de los próximos días. Ahorita estamos sobre las cuatrocientos, cuatrocientas cincuenta y sobre todo tenemos que tener el grupo O, que es el que más se consume, en esa tenemos trescientas ochenta y cinco unidades de sangre. Lo que sí nos bajó en estas últimas semanas fue la donación de sangre, están viniendo entre treinta y cuarenta pacientes diarios a donar sangre, cuando normalmente vienen cien, entonces nos bajó más de la mitad y eso sí nos puede complicar un poco para la otra semana, para esa semana estamos bien, la otra semana solo son tres días de trabajo, entonces estamos invitando a la población que si quieren venir a donar sangre, pues nos harían un gran favor para tener abastecido el fin de año. La demanda por múltiples accidentes o hechos armados es de cincuenta a sesenta unidades sanguíneas, se recomienda a la población tener a la vista su grupo sanguíneo, pues esto apoya a los médicos a la hora de salvarle la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!